hola 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 a todas esto queda para la historia el debut de la primera directora ejecutiva de nuestra prearia nacional infinito y yo sí sí es que hicimos todo el caso de leerlo mental y así que no no leo pero vamos a hacer eso buenas noches bueno felicitaciones a todos por estar esta noche acá acompañándonos vamos a comenzar estoy acá con mi primera ejecutiva Piani Bonilla miren qué churrera de mujer felicitaciones a todas Piani que bella está bellísima hoy está bellísima bueno vamos a comenzar con la oración como les gusta a Mary Kay y a Ash bueno buenas noches vamos a ponernos en posición para orar y dar gracias a Dios por este logro tan maravilloso que es de muchas personas Dios mío gracias que damos Señor porque hoy nos permite celebrar que una mujer siempre puede gracias porque nos enseña Señor que la perseverancia siempre gracias Señor porque tú eres bueno eres grande eres misericordioso gracias porque ha hecho en nuestro camino esta mujer tan maravillosa que nos ha llenado de luz de amor de mucha pero mucha pasión no solamente por este negocio Mary Kay sino por todas las áreas de nuestras vidas te pido que la sigas bendiciendo que la sigas guardando pero sobre todo que sigas depositando en ella tu amor para que puedas seguir tocando los corazones de muchas mujeres no sólo en Colombia sino en el mundo gracias Señor porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia y queremos que hoy seas el invitado especial en el nombre de Jesús amén y amén gracias Diana bueno vamos a comenzar con bueno unas pequeñas palabras de mi parte para esta mujer que es una guerrera es inspiración que hoy agradezco a Dios todos los días por haberme puesto en el camino a Tiani mirenla que hermosa es una mujer valiente poderosa maravillosa que tiene una energía un entusiasmo una motivación un positivismo tiene a Dios en su corazón ella sólo tiene una palabra de aliento una palabra positiva una palabra de Dios que puedo lo vamos a hacer papá esa cuenta conmigo siempre va a estar ahí para ser tu mejor versión para ayudarte y yo creo que por eso Dios te ha regalado hoy ese nivel de dirección ejecutiva que es el comienzo es el comienzo chicas de lo grande que viene para Valle del Mar y para toda Colombia Tiani porque en el nombre de Dios aquí tenemos área nacional hoy lo decíamos estuvimos ahorita en un empoderamiento espectacular y ahí está el área nacional de Tiani con Illa ahí está el sueño de miles y miles de mujeres porque ya son más de trescientas detrás de esta gran mujer ya hay más de trescientas consultoras de belleza y el Dios en que te ha puesto Tiani para que tú hagas este legado para que tú lo lleves para que tú cambies la vida de muchas mujeres para que llegues a transformar hogares así como el tuyo se ha transformado para que tú lees a esas mujeres que nos merecemos la vida de Mary Kay y el estilo de Mary Kay y la calidad de vida la abundancia la riqueza de Dios en nuestros corazones pues eso es tu misión y en la misión que tú escogiste porque una directora es activa ya sabe que va a hacer por el resto de sus días y estoy segura que Tiani también ya está súper convencida que eso es lo que quiere para ella y para su familia y para sus amigas y para su para todo el mundo para todas las mujeres Tiani estoy muy feliz estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado de de tenerte en mi equipo le doy gracias a Dios y gracias a ti por creer por ser obediente por hacer caso por dejarte guiar por ahora mostrarle el camino a cinco mujeres maravillosas que tiene bueno ya seis porque ya tiene una directora senior seis directoras maravillosas que tiene que tiene muchas más que hay muchas más y sé que Dios te va a dar la sabiduría para poderlas guiar te va a dar la humildad para poder resistir los obstáculos que se presenten y te va a dar la fuerza y la fe que te necesitas para seguir siempre adelante con ganas o sin ganas ganas tú lo vas a hacer ¡Ay tan bella! ¡Felicitaciones Tiani! ¡Un aplauso a todas las personas! ¡Bravo! 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 ¡ la guía, la mejor guía que es el ejemplo porque eso tiene esta mujer es ejemplo, ejemplo en ventas ejemplo en inicios, ejemplo en todo, es una disciplinada una ordenada, una guerrera y por eso está donde está porque se lo tomó en serio y no solo ella, sino todas sus familias, sus esposos, sus hijos todos están metidos en el cuento todos tienen el papel, cada uno tiene sus funciones y trabajan en equipo así que así como ellos lo están logrando, tú puedes ser la próxima directora ejecutiva de América y Colombia, créetelo porque para ti también es bueno, vamos a pasar está llamando Tati ay Dios mío bueno, vamos a pasar al siguiente punto que es las palabras de la nueva directora ejecutiva de América y Colombia y ahí cuéntales ¿qué se siente ser directora ejecutiva? podemos que yo quiero que ya den las palabras sí, abrúchame ok ok venga venga pa'cá venga pa'cá buenas noches familia que linda gracias, gracias de verdad aquí está mi familia de sangre mi familia Mary Kay aquí está mi familia de toda de toda la vida muchos amigos que están hoy conectados de verdad les doy muy buenas noches y honro su presencia por medio del Zoom porque ha sido algo clave para nuestra comunicación poder desarrollar este bonito negocio quiero agradecerles a cada uno porque este logro ha sido en equipo este logro no solamente es de Tiana y Bonilla este logro es de muchas personas que quieren seguir adelante con otras oportunidades que Dios nos nos ofrece quiero agradecer a la a la persona que me que me habló de Mary Kay por primera vez hace tres años gracias Juliana y Jamaya por haberme presentado esta oportunidad para engrandecer y para seguir el legado de la señora Mary Kay con una visita que me hiciste tú hiciste toda esta magia que hoy estamos celebrando Juliana yo sé que Dios te tiene para grandes cosas y hoy estoy disfrutando de ese tiempo que te tomaste para que yo hoy sea directora ejecutiva también quiero agradecerle a mi motor a mi familia a Yad a mi esposa a mis hijos porque son los que me conectan para seguir adelante a mi padre por ser ejemplo a mis hermanos Yad es un poco claro bueno agradecer a mi familia a mis hijas a todos porque de verdad que ellos han sido parte fundamental para esta determinación que yo tomé que venía soñando con muchas cosas solamente con una decisión que tomamos algo muy personal podemos venir adelante y de verdad quiero agradecerles a todas a mis amigas a mis directoras hoy por creer en la compañía por creer en el producto y sobre todo por creer en ella esto es muy importante creer en cada uno hay que creer y ahí mientras tengamos salud podemos hacer muchas cosas así que hoy los invito a creer más a creer más y seguir soñando porque los sueños se cumplen a medida que pues tomas decisiones y disciplina no soy la más disciplinada pero lo he aprendido en el proceso Mary Kay es la mejor escuela que nos puede pasar a un ser humano una compañía que quiere enriquecer la vida de muchas familias Mary Kay es sinónimo de perseverancia de que una persona sí puede es un negocio que te permite soñar te permite lograr muchos muchos sueños que tú quieres en tu corazón no solamente vendemos productos cambiamos de verdad la mentalidad de mejorar cada día positivamente no es fácil porque nada es fácil todavía no conozco una persona que ha llegado al éxito y me ha dicho esto es sin situaciones sin convenientes de verdad que es una manera Mary Kay de seguir haciendo las cosas que debemos de hacer sobre todo con las prioridades Dios familia y carrera esos son los principios y las prioridades que nosotros tenemos en esta compañía mi familia para mí es lo máximo para mí es todo que se presentan situaciones sí eso es normal en cada hogar que cada una tiene su religión sí se aceptan acá no se habla de religiones sino de un todo poderoso y la carrera por todos los seres humanos debemos de ser personas productivas Dios no nos abandona pero nosotros tenemos que tomar acciones y tomar muchas decisiones muchas prioridades en orden entonces de verdad gracias gracias a todos esto ha sido más de pasión de soñar más de creer que sí se puede así que yo estoy más que asegura que pronto vamos a hacer un área infinito y sé que va a llegar muy pronto nuestra área y muchas muchas de todas las mis hermanas directoras hoy están acá conectadas todas somos 38 directoras infinitos y sé que todas lo vamos a lograr todas vamos a lograr ser directoras nacionales porque lo tenemos en nuestros corazones y cada una de mis consultoras le digo que den la milla extra que salgamos de la zona de comodidad salgamos de esa zona porque mientras tengamos salud podemos ser podemos generar muchísimas cosas positivas así que hoy las invito a seguir creyendo en ustedes ¿sí? gracias Mami ¡ah! ¡me dieron cuenta porque es Ejecutiva! ¡ah! bueno y ahora vamos a escuchar al detrás de cámaras de este negocio al manager al director al director ejecutivo al al director de logística al director de mercadeo de marketing de todo y a de la nota palabras para gracias Mardi gracias Mardi eh buenas noches eh primero que todo darle las gracias al todo poderoso a Dios por permitirnos hoy estar aquí eh por haber llegado a este nivel que yo sé que vendrán muchos otros niveles más arriba muy pronto yo le dije tú eres mi ejecutiva y próxima nacional eso lo tengo lo tengo perfectamente seguro al igual que deseo que a todas ustedes se convierta en directora nacional y no es difícil lo lo único que les puedo decir es que el éxito de todo esto es la perseverancia es como lo similo al trabajo que hacen las hormigas de poquito en poquito ellas van construyendo entonces con la constancia que ella tiene todos los días ella está como una amiga trabajando todos los días de poquito en poquito haciendo las llamadas haciendo las sesiones de belleza haciendo las capacitaciones repitiendo capacitaciones que ella haya hecho eso da el éxito en todo negocio en todo en todo hogar porque no solamente el éxito es laboral el éxito es familiar el éxito es de todo entonces quiero decirles que me siento muy orgulloso de que mi esposa haya llegado a ser directora ejecutiva en este momento la felicito en nombre de toda mi familia de sus amigas de sus compañeras de sus directoras y de todas sus consultoras les deseo mucho éxito y bueno el camino es largo y seguimos trabajando seguimos trabajando esto no es no es ahora de que estamos en la zona de confort sino seguir trabajando constantemente la honra y la gloria sea para Dios siempre esto se hace en familia bueno chicas les cuento que aquí detrás de cámaras están las protagonistas de esta historia vamos a mostrarlas ah como ven la prearia bonilla las directoras de esta hermosa prearia y en representación va a venir a hablar una directora en representación de las directoras para que me toco lo más difícil son palabras gracias porque eres y te daste el mayor ejemplo eres una gran líder gracias por ser constante gracias por pegarte ahí decirnos si tú puedes tú puedes tienes que creer en ti gracias porque siempre en su momento que estamos cabizadas tú dices vamos mani si se puede tú lo vas a lograr tú has pasado cosas peores en esta vida y en esta vida cuando hay propiedades uno se levanta y de los propiedades cada vez te haces más grande eres una mujer desde que no te lo había dicho que eres para mí de admirar por tu constancia por tu compromiso por todo lo que ha hecho por nosotras porque si nosotros estamos aquí es por ti oíste yo estoy aquí es por ti y te lo agradezco con todo el alma y el corazón esas mujeres te queremos con todo el corazón y quiero que sepa toda Colombia que esta va a ser la gran área la gran preárea humilla porque ella es lucha es constancia es disciplina es pasión es mi Shani Shani toda poderosa y yo creo en ti y las que estamos aquí te vamos a apoyar queremos Shani te queremos todas todas quisiera estar allá abrazándote y deseándote lo mejor te lo mereces Shani te lo mereces eres una guerrera luchadora una mujer poderosa constante tanta energía y tanta pasión toda mi admiración amiga gracias de verdad yo quiero quiero cederle la oportunidad a dar unas palabras a mi amiga directora Karina y su esposo Oscar porque han sido parte de este proceso también la parte anémica entonces Karina estás por ahí conectada los compadres estamos compadres estoy mal llorando felicidades bueno mi Karen usted sabe que sus alegrías son mis alegrías en este negocio como tal aprende uno muchas cosas pero también aprende a valorar amistades yo soy de pocas amistades y creo que usted ha sido una de las mejores amistades que he tenido acá lloré ahorita de la emoción de verla tan empoderada la quiero muchísimo sus triunfos son mis triunfos y vamos pase nacional si usted puede barro y unida siempre las dos de la mano con ese sueño que siempre tenemos cuando hablamos que vamos pase nacional yo entré en el relampague felicidades por esa familia tan hermosa por ese gran equipo con su esposa ahí a la mano porque como los dos trabajando unidos crecen mucho más rápido sabe que siempre ha apreciado muchísimo allá todas sus directoras me encanta verla me encanta ver esa unidad que se nota que son un gran equipo que trabajan de la mano por una misma misión por eso son grandes por esa determinación por esa disciplina suya por ese enfoque y vamos con toda vamos con toda por ese nacional la quiero mucho mi tiana acá lo dejo con nuestro director que si él tiene más palabras acá me reemplaza con todas las palabras es el de la parla es el de la parla yo hoy de pocas palabras hoy de acción entonces que la llevo en mi corazón yo soy el de mercadeo por eso es bueno buenas noches para todos de verdad que que nuestro corazón está inundado de alegría de felicidad mi tiana y de esa familia tan hermosa que ustedes han formado algo espectacular este triunfo supremamente merecido sé que lo han luchado sé que lo han trabajado sé que son personas honorables que trabajan de la mano juntos como pareja como familia que tienes una familia hermosa detrás de todo este negocio tan hermoso que es Mary Kay que te está respaldando por eso las cosas están dando y que ustedes tienen a Dios en su corazón como primer como primera prioridad esa prioridad de ustedes es Dios igual que la nuestra igual que muchos acá presentes que sabemos que sin Dios no podemos eso tiene una fe inquebrantable y eso me gusta mucho de verdad que mi corazón está supremamente alegre de ver este triunfo que lo siento nuestro porque nosotros te queremos mucho Tiani y sabemos todo lo que han luchado para llegar a donde están me alegra mucho ver a Yader tan empoderado ahí luchando junto a la compadre compadre que Dios los bendiga infinitamente a toda esa hermosa familia esa hermosa prearia bonilla sabemos que van hacia la hernia nacional sabemos que ya está escrita la fecha solo es que sigan trabajándolo con amor con deseo de la mano de Dios que el Señor los va a bendecir y les va a dar ese lugar de privilegio que ustedes merecen para que ustedes puedan jugar y seguir tocando la vida de muchas y muchas familias de muchos hogares puedan seguir transformando los hogares de las personas que tanto necesitan esta oportunidad tan bonita realmente de corazón comadre compadre los agradecemos muchísimo un abrazo aquí desde la distancia les deseamos lo mejor y siempre vamos a estar ahí para apoyarlos un abrazo inmenso y les queremos mucho Dios me lo bendiga gracias gracias Oscar gracias Karina de verdad uno aquí hace grandes amistades y de verdad valoro mucho ese espacio que sacaron de su trabajo de su familia para conectarse con nosotros gracias de verdad que tengo algo de Karin que me dijo te voy a regalar algo para que te lo coloques ese día ella sabe ella sabe lo que es y gracias de verdad mi Karin porque ha sido una persona muy muy de ejemplo en nuestra área infinito y sé que también vas a lograr tu ejecutivo gracias bueno chicas y chicos ahora vamos con la entrega de los regalos para Tiana y Bonilla vamos a ver el primer regalo ese regalo pues no tiene nada que ver con el director ejecutivo pero sí sé aprovechar que iba a estar acá porque Tiana es una mujer de hacer 10 mil puntos de producción personal ya tuvo el privilegio de ganarse una hermosa cadena Swarovski y aquí va su su regalo desde el pasado con sus 10 mil puntos de producción personal Tiana para ti espero que te guste ábrelo ábrelo para que todas lo vean y se animen a hacer también los 10 mil puntos de producción personal porque siempre va a ser muy bien recompensado hacerlo y no solo por lo que te dé tu directora sino por lo que te va a llevar esa inversión en tu negocio te va a llevar a otro nivel sí miren chicas unos hermosos aretes de Swarovski le van a quedar bellísimos aquí a Ani bueno muy bien felicitaciones esto es por su producción personal es un reto que yo le puse a mis directoras ahora le voy a hacer entrega de les cuento chicas que de ahora en adelante yo tenía que estandarizar un regalo para mis directoras ejecutivas y aquí este mensaje va para las 36 directoras infinitos que me están viendo todas las directoras ejecutivas van a recibir este espectáculo parte que te haría es la ganadora de un viaje a Cancún con todos los gastos pagos nos vamos en febrero para Cancún y las próximas directoras ejecutivas del área infinito ¿listo? y también este regalito que hay acá pero tiene algo muy especial que lo habrá que lo habrá que lo habrá que lo habrá puede ser tuya divino mira acércalo 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 es la fusera Pandora con el logo de nuestra área nacional infinito que bonita ya listo, linda, linda chica, que bonito la verdad que solamente Mary Kay he tenido todas estas cosas bonitas, anillos de oro con diamantes una pulsera super fina mi jaret de Cherovsky mi cadena este curso de oro todo esto me lo ha regalado Mary Kay por hacer el negocio en otro trabajo me pagaría solamente el salario y ya, pero en Mary Kay aparte te celebran tus esfuerzos y eso es lo bonito y el crecimiento personal es increíble eso es lo más bello también cómo vas creciendo como persona la relación familiar se va mejorando eres una persona más tolerante eres una persona que instrumento para para tener una mejor convivencia tanto en casa como por fuera y de verdad las animo a ser invitadas a que conozcan un poco más sobre este negocio tan bonito que cambia vidas bueno y falta otro regalo para ti y esta este lo va a poner Tiani en su pulsera disfruta el éxito Tiani es para ti de parte de la compañía para que ella lo luzca en su pulsera bella su char de directora ejecutiva oficial de Mary Kay Colombia bueno que tal los regalos chicas se animaron se animaron se animaron muchas ejecución y bueno ahora queremos saber si alguien quiere darle unas palabras Tiani es el momento de de pronto escucharlas dice que super Carolina nos regalos felicidades Tiani te mereces lo mejor del mundo gracias por inspirarnos tanto Paola dice super divino realmente ser ejecutiva es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es espectacular Tiani entra un grupo exclusivo de Whatsapp donde están solo las directoras ejecutivas de Mary Kay Colombia y ahí está también el gerente de ventas de la compañía en ese grupo el coordinador supervisor senior que es Mauricio Mesa y es contacto directo o sea uno escribe y tiene respuesta directa del staff de la compañía adicional también pues Tiani obviamente aumentó sus comisiones sus porcentajes de compensación va a ganar mucho más dinero y también pues va a tener acceso reconocimientos exclusivos en la revista Brilla y en todos los eventos de la compañía porque ya hace parte de un grupo super plus de Mary Kay Colombia no se pueden perder la próxima revista Brilla vamos a estar ahí va a estar Tiani como invitada especial en la revista Brilla con una encuesta unas preguntas una foto espectacular así que no te la pierdas el 15 de junio a primera a primera a la segunda de la tarde dale a la revista que la tienes que ver bueno que más nena quieres decir algo no sé si si de los invitados quiere dar unas palabras no sé si está mi familia por aquí si hay alguien más para terminar con esta noche tan bonita tan especial tan motivadora que lo llena uno de verdad de mucha energía eso es Mary Kay Mary Kay es pasión energía de verdad que somos personas que tenemos los pies sobre la tierra sabemos la situación de Colombia y del mundo pero somos ese grupo de personas que hacemos que las cosas sucedan y somos instrumentos de que darle esa esa parte positiva a las personas que nos rodean entonces de verdad si hay alguien más que quiera decir sus palabras a mí me gusta escuchar a las personas que participen no sé si alguien más Katia quieres hablar la futura directora amén amén buenas noches para todas nena con el corazón de verdad muy alegre feliz de verte en esta situación en este triunfo que también es un ejemplo para todas nosotras me alegra saber que hay una de mis consultoras ahí en esa reunión presente que es Carol Rivas me perdí esa reunión ayer en el municipio no hubo luz en todo el día sin señal sin nada no pude recibir mensajes y hasta hoy me di cuenta de este evento pero sabes que presente estoy con mi corazón que te aprecio mucho te has ganado un lugar muy bonito dentro de mí gracias por todo lo que me has enseñado por cómo me edificas por cómo nos edificas a todas por el apoyo incondicional porque sé que estás a las 10 11 de la noche y aún estás presente para nosotras y eso la verdad es un esfuerzo no es sacrificio sino esfuerzo porque es con amor entonces mereces todo lo que te han dado hoy todo lo que te ha dado nuestra directora infinito Marvy te mereces eso y mucho más y bueno pronto espero tenerlas por aquí a Marvy desde allá les tiendo la invitación para cuando se regrese para Bucaramanga Pailita Cesar la espera acá excelente comida y restaurante entonces claro ventana Pailita ahí pararé Katia y te voy a dar un abracito claro que sí gracias la verdad sí me gustaría conocerte personalmente va pa' esa va pa' esa entonces nena un fuerte abrazo listo bendiciones bendiciones próxima directora amén 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 así es amén chau a ver quién dijo yo quién más dijo yo antes de cerrar buenas noches hermana hermano qué orgulloso qué orgulloso hermana estoy impresionado sin duda alguna conozco de tus capacidades pero estoy impresionado de ese apoyo ese apoyo incondicional y todas esas manifestaciones de amor de cariño de elogio porque te lo has ganado porque llevas dentro de ti esa gana de seguir adelante de superar y siempre dejar el nombre de la familia en alto y sobre todo la honra de nuestra madre que siempre una madre emprendedora una madre emprendedora que nos dio ese ejemplo y estás desde el cielo pues siempre iluminándote y cargándote de energías decirle a todas a todas las directoras a todas las que participan en esta gran familia que todo se puede que seguimos adelante a pesar de las dificultades siempre hay un Dios que nos da esa fuerza y esa gana de seguir adelante y desearte lo mejor siempre siempre lo mejor a todo tu equipo de trabajo a Yader porque siempre has sido un hombre incondicional siempre te ha apoyado en todo Él sí siempre ha estado ahí todos tus hijos están siempre ahí y nada más decirte que Dios te siga dando ese ese privilegio de contar con esa gran familia y tú sabes que siempre cuentas con nosotros con nuestras oraciones y y siempre vamos a estar ahí para ti te queremos cuñi te queremos te queremos cuñi te queremos gracias cuñi gracias yo sé ustedes son mi todo y y sí la honra sea para Dios porque yo me levanto todos los días y lo que le pido a Dios es salud que el resto nosotros nos encargamos y que nos dé siempre entusiasmo no todas las mañanas nos levantamos igual pero pero yo apenas cojo el teléfono y hablo con una de las consultoras ya a mí todo me cambia y de verdad que la familia es muy importante gracias por el respaldo bueno bendiciones bendiciones amén hermano gracias mi tía ni bella felicitaciones por este ejecutivo la primera directora ejecutiva de Valledupar felicidades felicidades gracias por demostrarnos que una mujer siempre puede por abrirnos el camino a muchas mujeres vallenatas así que gracias eres extraordinaria eres maravillosa nos muestras que siendo las prioridades que Mary Kay nos mostró para transformarle la vida a muchas mujeres Dios familia y carrera eres ejemplo eres ejemplo de eso tienes a Dios eres princesa de Dios tu familia hermosa con ese manager que lo da todo y ese super equipo de mujeres maravillosas que conformarán la prearia bonilla porque después de nuestra nacional Marvin seguirá siendo nuestra nacional la primera nacional de Valledupar así que vamos por eso gracias gracias por dar ese sí a Mary Kay acá en Valledupar felicidades felicidades disfruta de todos esos éxitos que te los mereces un abrazo gracias gracias de verdad quería tenerlas a todas esos eran los deseos del equipo están todas las directoras de Valledupar reunidas Maritza Laudi Iris Sandra Paulina todas a todas pero por prudencia nos tocó así pero sé que vendrán momentos más para compartir juntos y de verdad gracias a todas gracias a todas Julia Julia ¿quieres hablar? Bueno chicas espero que hayamos sido una inspiración en sus vidas que te anice a esas mujeres con las que te identifiques la que te escuchas sí Juli te escuchamos bien a darte las felicitaciones por ese logro que lo trabajaste porque eres una mujer echada para adelante porque nos has enseñado que si se puede que una mujer puede lograr muchas cosas y vamos por esa preárea nacional esa área nacional bonita aquí vamos vamos viajando no te acompañamos presente pero vamos de corazón aquí contigo y queremos desearte mucho éxito gracias definitivamente un ángel que Dios colocó en el camino para ayudar muchos hogares en las aguas del Virisco Cesar sé que Dios te tiene un lugar muy muy privilegiado para eso y sé que lo vamos a lograr Yari quieres hablar hola Miquelani cómo estás te ves hermosísima mejor dicho este la mona y la porque Julia lloró sencilla nomás y con este ni se diga entonces de verdad que Dios te siga dando esos lugares de privilegio de honra gracias por le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi vida son casi cinco meses que llevo tratando contigo y ha sido de bendición de verdad que gracias por enseñarme por tener esa disposición a cualquier hora por haberle brindado esa oportunidad a Julie mi hermana mi amiga y ella brindándonos a muchas aquí en las aguas y fuera de las aguas y sé que cada día será grande esto y de verdad te mereces eso y mucho más y sé que lugares de honra y de privilegio que esperan la señora Marvin quería conocerla pero bueno todo en el tiempo de Dios de verdad que cuando una avanza es todo el grupo que avance y de verdad que cada día que sea Dios guiándonos para dar cada día lo mejor desde las consultoras hasta las que tienen ya son directoras nacionales directoras todo que sea Dios guiándome y que Dios las bendiga grandemente gracias por tener ese espíritu de entrega cada día para con nosotras enseñarnos tener eso esa paciencia ese amor esa dedicación y de verdad que lo he dicho Merite y ha sido la mejor terapia que ha llegado a mi vida porque de verdad que uno hay días que amanecen que no tiene fuerzas y habla con cualquiera de ustedes y ya uno el día es diferente entonces es bonito tener conocer personas tan especiales como ustedes que Dios cada día las bendiga grandemente Yari gracias gracias y también agradezco a Dios por ponerte en nuestro camino Merite yo también digo que es mi terapia ni todo y es una oportunidad que de verdad nos ayuda a pensar cosas positivas definitivamente Merite es la mejor medicina para muchos entonces yo tengo muchos muchos testimonios en nuestra prearia en nuestra área infinita tenemos muchos testimonios que es la mejor terapia ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? yo para que hagamos la rifa ¿Quién más yo para que hagamos la rifa? Ay mira está Yuli ¿Quieres hablar mi Yuli? Buenas noches para todos claro que sí quiero hablar estoy trabajando así que si me entro alguna cosa por aquí pero bueno quiero felicitar y darle muchas gracias a Dios porque siempre está iluminándote en cada paso que das eres una mujer de admirar porque siempre luchas por lo que quieres sigues adelante nunca te cansas de luchar por tus sueños eres una mujer que ayudas a todo el mundo a todo tu equipo y por eso estás donde estás quiero mandarle también un fuerte abrazo a Marli y quiero felicitarlas a las dos porque son ¡Venías que estará acá! ¡Venías que estará acá! ¡Venías que ser la directora de Tiani! ¡Losot! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero bueno yo sé que en el tiempo de Dios todo es perfecto y sé que voy a volver acá pues ahorita estoy con otras cosas y otros proyectos pero yo puedo decir que Mary Kay es lo mejor yo sé que voy a volver algún día solo que como les digo todo es en un tiempo en el tiempo de Dios pero saben que yo amo a Mary Kay que lo adoro que me cambió mi vida cambió mi forma de ser mi personalidad le dio otro rumbo a mi existencia y doy gracias a Dios por eso y no nada las quiero mucho las quiero felicitar y sigan adelante y nos vemos muy pronto en ese mundo ¡Iniciate con Tiani! ¡Iniciate con Tiani! y sé que lo vas a lograr sé que lo vas a hacer te vuelvele esa bendición a Tiani que te tenga en su equipo en el equipo de ella ¡Te queremos! ¡Te quiero acá! ¡Te quiero acá! ¡Igualmente! ¡Las quiero mucho a todas! ¡A los dos! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Yo la quiero diez mil veces más! ¡La adoro! ¡La honro! ¡Y le doy muchísimas gracias! por haberme abierto las puertas de su casa de su vida y pues por haberme dejado esta mujerasa porque es un gran regalo ¡Gracias, Yuli! ¡Así es! ¡Ay, Sandrita también quiere hablar! ¡Gracias a mí, Yuli! ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias igual! ¡Tami las quiero mucho! ¿Sandrita, quieres hablar? Bueno, vamos a hacer el brindis y vamos a hacer la rica ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ¡Sandrita! ¡Sandra, te escuchamos! ¡Sandra, te escuchamos! ¡Sandra, te escuchamos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sandra, no te escuchamos! ¡No me escuchan! ¡Hola, hola! ¿Y ahora? ¡Acércate un poquito más! ¿Mejoró? ¡Sí! ¡Mejoró! Pero de verdad que eres una mujer que inspira eres una mujer que mejor dicho yo digo que de estas mujeres que uno dice ¡Wow! ¡Qué mujer tan salida de todo contexto! Entonces de verdad que eres un ejemplo a seguir como directora ejecutiva lo máximo y de verdad que te deseo todo todos los éxitos del mundo de verdad que de corazón y espero que este sea el inicio de ese camino maravilloso con las que todas entonces éxitos bendiciones para todas ¡Bella! Mañana te veo ya mañana nos vemos Sandrita gracias Sandrita Bueno entonces ahora sí vamos a hacer el brindis Buenas noches a todos estamos aquí reunidos para festejar este triunfo que no solamente es de Tiani sino de todas nosotras por su berraquera su constancia su perseverancia y el decir no tú puedes todavía no es el tiempo ánimo que hay tiempo para hacerlo nos vamos a lograr Tiani en nombre de todas nosotras queremos hacer un brindis pidiéndole a Dios que siga siendo tu guía y tu proveedor para que tú con tu entusiasmo y tu energía sigas guiándonos a nosotros por el camino de la excelencia y por el camino de la excelencia salud 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 bueno mis chicas bellas Vamos a hacer la rifa Ahora sí Vamos a ver quién se lleva hoy La super caja Ya vamos a ver Tiani, Jessica nos va a volver A compartir la lista Para que revisen Bueno chicas 86 consultoras Están participando Wow, qué montón de abajitas tempraneras En la rifa De la caja con productos Les cuento de una vez Que el otro mes la rifa va a estar el premio Espectacular Para que todas el primero de junio Ya hagan su orden 86, están todas Ok Para hacer la truleta de una vez Y tener nuestra ganadora Por favor Si falta alguna Escriba ya en el chat Falto yo, de resto Déjalo así Bueno Dice Lau La número 10 Es Karen Campo Ah, ok Ya sabemos que es Karen En vez de Carmen Ok ¿Quién más? Bueno Parece ser que todo está bien Ya las directoras confirmaron Sus chicas Están todas las consultoras Están todas las consultoras Ahora sí Listo Bueno Listo Jessica Vamos a ir a la ruleta Y a la cuenta de tres Nadra no se entendió Ese mensaje Puro signos De interrogación A la cuenta de tres Vamos a hacer Que gire esa ruleta Ahí ya están Todos los nombres Que están en la diapositiva En la ruleta Ah, ok Está ahorita de fiesta Así que a mí no me aparece Quiero que vean Que están todos los nombres Solo va a haber Una ganadora Muy bien Ok La última es Gira Gutiérrez Están organizadas Por orden Dice Daniela Díaz No estoy yo Vamos a confirmar Daniela Daniela No Sube No Está Daniela Daniela Díaz Puedes escribir Quien es tu directora Porfa Para que sea fácil Para Jessica Buscarte En la lista Daniela Recuerda que tuviste Que haber hecho Una orden De 600 puntos Antes del O sea Hasta el 18 de mayo Había plazo Si cumpliste Con los requisitos Deberías estar Ah Es de Yurley Y no hiciste Orden Daniela Antes del 18 Entonces Antes del 18 Entonces por eso No estás en la lista Listo Vamos a girar La ruleta A la cuenta De tres Listo Chicas Vamos a ver A la una Que se la gane La que más lo necesite Y aquí Y aquí A las dos Y a las Tres Sin esa ruleta Ay Dios mío Ángel Corredor Eres la ganadora De esta caja Con productos Estás conectada Se va de Valledupo Le devuelvo ¿Quién es la directora De Anjo Corredor? Es de Caterina Carrillo ¡Bravo! ¡Caterina! ¡Qué bien! Se va para Para Cúcuta Cúcuta Se la llevaré A Anjul A su casita Y se la entregaré Personalmente Felicitaciones Chicas Felicitaciones A Tiani Felicitaciones A sus cinco Directores Que las cinco Son fantásticas Son poderosas Son mujeres Súper empoderadas Y sé que van a llegar Muy Pero muy Lejos En este negocio En Mary Kay Felicitaciones A ustedes Por conectarse Hoy Porque sacaron Este tiempo Las invito A que el primero De junio Ya Hagan su orden Porque Para Rifa El otro mes Va a estar buenísima Hoy la chismos Y a las de Valleuparquera ¿Qué tal? ¿Está buena? Sí Va a estar genial Y Adicional Si no has hecho Tu orden Que todavía Tienes unos días Para que este mes Vaya por Todo Chao Chicas Felicitaciones A todas Felicitaciones Cian Y nos vemos Mañana Bye Bye Chao 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 Gracias por ver el video.